No te duermas, soldado. No te duermas. Te he encontrado. No sé cómo. Quédate conmigo, Artyom. ¡Despierta! ¡Despierta, por favor! ¡Estás vivo! ¡Vivo! Pensé que volvía a quedarme solo. ¡Arriba! ¡Deprisa! Está dormido. Cuando están así, es mejor dejarlos en paz. A partir de ahora es todo recto. Intentó enseñarme a conducir, pero... se marchó. ¿Sabes conducir? ¡Hurra! ¡En marcha! ¡Tiene el mapa! ¡Ha dicho que mi padre era un auténtico héroe que nos salvó! ¡A la vuelta nos asaltaron los mutantes! ¡Pero les disparó! ¡Ah! ¡Justo entre los otros! Entonces, llegamos al río. Había gusanos y aguas profundas, así que me llevó sobre los hombres. ¡Vaya! ¡Cuántos coches! ¡Es la luna! ¡Qué bonita! ¡Qué de cosas nuevas! ¡Viva Boris! ¡Todo está bloqueado! ¡Sí, con la defensa! ¡Sí, con la defensa! ¡Lo que fue de nos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Artyom, ¿me oyes? Cuidado, ha absorbido mucha radiación. Ni siquiera pude examinar el cuerpo del coronel. El computador se dispara. Aguanta, Artyom, te ayudaremos. ¿Cómo ha podido pasar? ¡Céntrate, Artyom! ¿Qué hacemos? ¡Háblanos! Una transfusión de emergencia. Le daremos toda la sangre que podamos. Pues una transfusión. ¿Eso lo salvará? No. Mantendrá con vida más tiempo. Mientras haya sangre... ¿Cuál es su grupo sanguíneo? Ave positivo. Puede recibir cualquier tipo. ¡Que venga todo el mundo! ¡No te huermas, Artyom! ¡No puedes dormirte ahora! Ah, hola, Artyom. ¿Damos un paseo? Envejecí estando bajo tierra. Ya está este mal. No puedes darle más. ¡Mira! ¡Está despierto! ¿Puedes oírme, Artyom? No te atrevas a morirte ahora, ni se te ocurra. Tienes toda una vida por delante. ¡Y niños! ¡Lucha por ello! ¡Lucha! ¿Por qué has parado? ¿Acaso? En este sitio es mucho mejor. Este no es tu destino, Artyom. Todavía no has llegado. Ni siquiera estás cerca. No es tu estación. Es un callejón sin salida. No es tu meta. ¿Me oyes? Dame la mano. Estás ardiendo. Bueno, espero que la sangre de este anciano deshidra de alto. Vamos. En marcha. Vale, amigo. Ha llegado el momento de que recibas sangre de calidad. Con esto, enseguida estarás en pie. O me comeré mis zapatos, ¿eh? Sabes, por fin siento que pertenezco a algún sitio. Ya no soy un extraño. Tú nos mantienes unidos, Artyom. Tienes que sobrevivir. Por nuestro bien. Subamos a la cima. Escúchame, Artyom. Tienes una mujer con la que tener hijos. Y mi prometida sigue en Moscú. Todavía tenemos trabajo en el metro. Así que no te mueras. Mira, Artyom. El lago Baikal. Ah, te hace pensar que es posible tener una vida de verdad. No la vida de locos que llevábamos en el metro. Pero... Solo... Solo quiero decirte... Que tenías razón, Artyom. Tenías razón al querer sacarnos de allí y traernos aquí. Y yo... Un necio. Tenía miedo. Miedo de vivir por lo que veo. Mira, te está sonriendo. Sonríe en sueños. Parece como si quisieran decir algo. Es por la fiebre. Está ardiendo. Este mundo merece todo lo que hemos sacrificado, Artyom. Siempre estuviste preparado. Y yo... Estaba demasiado apegado a mi puesto. En esa vida de locos. Lo siento. Siento lo que le pasó a Ana. Siento haberte echado la culpa. Si no hubiese insistido con lo de las fuerzas de ocupación nunca... Habría caído ahí. Artyom, te lo suplico. No te mueras. Quédate conmigo, por favor. No quiero vivir si no estás conmigo. ¿Puedes oírme? Mírame, Artyom. Mírame, por favor. En cuanto... En cuanto a Ana... Tendrás que cuidar de ella... Ahora que yo no puedo. Me da igual si os vais a ese océano. Quédate a su lado. Que no entre. Apenas puede mantenerse en pie, pero está dispuesta a donar toda su sangre por él. Por lo menos la medicina ha funcionado. Es un miga. Tengo una hija. Pero también quería un hijo. Uno muy testarudo. Como yo. Como tú. Este sitio me gusta mucho. Está todo muy limpio. Me gustaría quedarme aquí. Para siempre. ¿Podrías hacer eso por mí? Y lo más importante... No me queda más tiempo, Artyom. Ahora te toca a ti. Da el paso. Lidéralos. Pero recuerda que creé la orden para salvar a la gente. A todo el mundo, Artyom. No lo olvides, ya que... Al parecer, yo sí que lo hice. Adiós. Comandante. Es hora de... Despertarse. Venga arriba, hijo. Le está bajando la cita. Creo que está mejorando. Ahora necesita descansar. Tú también. Ahora tenemos esperanza. Hemos encontrado el lugar que vi en sueños. Esa colina junto al Baikal a la que me llevó Miller. Un lugar limpio, como él dijo. Todo está limpio. Hemos encontrado un hogar. Un hogar al pie de una colina, desde donde se ve un lago. Un hogar en el que criar a nuestros hijos, quienes no nacerán el cielo azul y el sol brillante. Damas y caballeros, como oficial al mando, propongo una moción para confiar la comandancia de la orden a Artyom. Aprobada por unanimidad. Aprobada por unanimidad. Entonces, ¿cuáles son tus órdenes, señor? Diría que vamos a casa. Pero este hogar parece demasiado grande solo para nosotros. Sabéis, el coronel me dijo en una ocasión que había creado la orden para salvar a la gente. A todo el mundo. Creo que ha llegado el momento de hacerlo. Ahora, City, la orden a Artyomologo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.